Pa' que se acuerden de mí, hoy quedaré de primero, y pa' que sigan diciendo, trabe, trabe, compañero. Dijo Pascarán hace un año, cuando se largó de aquí, les dejó el país pagado, pa' que se acuerden de mí. Dijo Uribe a la guerrilla, repleto de frenesí, mi gobierno lo sacaba pa' que se acuerden de mí. Carlos Castañó a los gringos, dijo yes y dijo sí, de pronto me les entrego pa' que se acuerden de mí. Dijo Pache Maturana, un negro con pedigrí, ganó la libertadora, pa' que se acuerden de mí. Les decía Reneguita, orinando tu alquipí, yo voy a dar positivo pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Ayer puse el mono gringo, dijo Samael Saudí, ahí le mando dos aviones pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Gracias por ver el video.